Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena al Espíritu Santo. Oración inicial. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Hato de consagración al Espíritu Santo. Ante la gran multitud de testigos celestiales, me ofrezco alma, cuerpo, a ti, eterno Espíritu de Dios. Adoro la brillante de tu pureza, la infalible rectitud de la justicia y la naturaleza incondicional de tu amor. Tú eres la fortaleza y la luz de mi alma. En ti vivo y me muero y me muevo y existo. No quiero ofenderte nunca con mi infidelidad y te pido con todo mi corazón, me ayudes a evitar aún el más pequeño de los pecados contra ti. Guarda con tu misericordia mis pensamientos. Concédeme siempre buscar tu luz, escuchar tu voz y seguir tus esperaciones. De ti dependo y a ti me entrego. Te pido que por tu compasión cuides mi debilidad. Te imploro, Espíritu divino. Me ayudes en mi enfermedad y me mantengas siempre en tu gracia. Dame la gracia, oh Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo. De decir siempre y en todo lugar, habla, Señor tu siervo, escucha. Amén. Tercer día, tercer día de la novena. El don del entendimiento. Ven y llena, oh Espíritu de entendimiento. Ilumina mi mente que pueda aceptar y creer los misterios de la salvación y las verdades de tu reino para poder mantenerme en el camino al cielo y servir tu reino en mi vida diaria. Ayúdame a discernir lo que es malo e ilumíname para que pueda ser santo aquí en la tierra y vivir contigo para siempre en la luz de tu gloria. Con la clara visión del Padre y el Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas. Escúntame, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos desca en tentación y líbranos de nuestro mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina y la oración de las vocaciones por los sacerdotes. Pensamiento diario. Jesús dice, con cuánta alegría se llena mi corazón cuando vuelves a mí. Te veo muy débil, por lo tanto, te tomo en mis propios brazos y te llevo a casa de mi padre. Diario 1486. Oración por las vocaciones. Amadísimo Dios, eres tú quien nos llama por nuestro nombre y nos pide que te sigamos. Bendice tu iglesia con líderes de nuestras familias que dediquen sus vidas al servicio de tu pueblo como sacerdotes, hermanas y hermanos religiosos. Amén. A las tres ruega por mi misericordia, especialmente para los pecadores. Aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono. En el momento de mi agonía, esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia sobró para el mundo entero. Oh fuente de vida, insodable misericordia divina, abarca el mundo entero y tramite sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotó el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua que brotó el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua que brotó el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. En todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad en nosotros y del mundo entero. santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero oh Dios eterno en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desperemos ni nos desalentamos sino que con gran confianza nos aumentamos ante la santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos, amén oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador de tu corazón abierto como de un manantial puro fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito que el honor y la gloria para esta imagen no deje de fluir de las almas de los hombres que cada corazón glorifique la divina misericordia ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora, amén maría, madre de la misericordia ruega por nosotros y por el mundo entero san jose, esposo de maría ruega por nosotros y por el mundo entero santa faustina ruega por nosotros y por el mundo entero san juan pablo segundo ruega por nosotros y por el mundo entero todos los santos rueguen por nosotros y por el mundo entero jesús en ti confío 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 en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo amén amén gracias, gracias a cada uno de ustedes por su amor por su perseverancia y sobre todo pues los domingos que habemos un poquito más pero de todos modos están ahí fieles fieles a la oración fieles a estar rezando unos por otros no solamente por ustedes sino por alguien más que en este momento que en este momento pues está necesitando esta oración que es el rezo de la coronilla gracias a cada uno de ustedes pues bueno, hoy que estamos celebrando Rocío, no sé si pudieras quitar la imagen, gracias ¿qué estamos celebrando en el día de hoy? la ascensión del señor sí, estamos celebrando la ascensión del señor y pues bueno, hoy vamos a compartir les voy a compartir algo de la biblia y del diario que es lo que nos invita el día de hoy el señor sobre la ascensión del señor esta solenidad cuando nuestro señor fue elevado al cielo que lo cual es una invitación para nosotros a ir al cielo bueno, así yo lo miro esa invitación que Dios nos hace que nos invita a ir con él nos invita a ir con él y sobre todo está en esa perseverancia en esa oración y en esa espera de que él nos va a llamar en su momento no sabemos en qué momento pero pues nos vaya nos va a llamar y pues que vayamos con él vayamos a su casa lleguemos a su casa así como dijo tengo tantas habitaciones voy para que hay muchas habitaciones en la casa del padre y pues una habitación de esas es para nosotros bueno vamos a comenzar con él en el diario 1710 y 1711 que es lo que nos que es lo que nos dice Santa Faustina Santa Faustina escribió hoy hoy acompañaba a Jesús mientras ascendía al cielo pasando el mediodía se apoderó de mí una grandísima añoranza de Dios una cosa extraña cuanto más sentía la presencia de Dios tanto más ardientemente lo deseaba luego me vi entre una multitud de discípulos y apóstoles y la madre de Dios Jesús dijo que fueran por el mundo entero y enseñaran en su nombre extendió los brazos los bendijo y desapareció en una nube vi la nostalgia de la Santísima Virgen su alma añoró a Jesús con toda la fuerza de su amor pero estaba tranquila y abandonada a Dios que en su corazón no había ni un solo destello contrario a la voluntad de Dios entonces aquí Santa Faustina ve cuando el Señor va a ascender al cielo Santa Faustina está cerca donde está la Santísima Virgen María ella mira pues los discípulos mira los apóstoles y también mira que Dios que Dios les dice que fueran por el mundo entero y enseñaran en su nombre pero antes de eso Dios les da esa bendición Dios les da esa bendición extiende los brazos y los bendice después pues él desaparece él desapareció en una nube y Santa Faustina aquí pues me imagino como volteando a ver a la Santísima Virgen María cuando pues su hijo está descendiendo a los cielos me imagino así a Santa Faustina volteando a ver a la Virgen porque ya dicen vi la nostalgia de la Santísima Virgen su alma añoró a Jesús con toda la fuerza de su amor pero estaba tranquila y abandonada a Dios que en su corazón no había ni un solo destello contrario a la voluntad de Dios añoraba la Santísima Virgen a Dios pero estaba abandonada en la voluntad de Dios estaba abandonada que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios la voluntad de Dios era que ese hijo fuera elevado a los cielos entonces pues por eso la Virgen pues estaba abandonada a Dios y también nos invita a veces nosotros abandonarnos a Dios y confiar plenamente en su amor y en su misericordia que bueno la Santísima Virgen María es la mejor estructura que nos puede enseñar cómo cómo seguir la voluntad de Dios María es la que nos puede enseñar María es la que nos lleva a Jesús María es la que nos cuida cada día y también dice en el 17 11 cuando Santa Faustina se queda ahí solita ya con la Virgen dice cuando me quedé a solas con la Santísima Virgen me instruyó sobre la vida interior miren lo que les decía y aquí está escrito no recordaba que estaba eso escrito pero como les decía lo que les dije aquí lo confirma cuando dice me quedé solas con la Santísima Virgen me instruyó sobre la vida interior que María es la que nos instruye nuestra vida interior cuando pues bueno nosotros le decimos que nos ayude que nos enseñe cómo amar a su hijo cómo seguir en la voluntad cómo se le fiel a Jesús cómo ser fiel cómo tener ese amor a Jesús cómo tener amor a la oración cómo tener amor al prójimo María es la que nos enseña dice también Santa Faustina escribió que la Virgen le dijo la Virgen le dice Santa Faustina la verdadera grandeza del alma consiste en amar a Dios humillarse en su presencia olvidarse por completo de sí mismo y tenerse por nada porque el Señor es grande pero se complace solo a los humildes mientras rechaza a los soberbios mientras mientras pues Jesús rechaza a los soberbios y esto también nos lo nos lo dice en en la Biblia en Lucas primera de Lucas el versículo 49 51 y 52 dice el poderoso ha hecho grandes cosas por mí santo es su nombre muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia dio un golpe con todo su poder deshizo a los soberbios y sus planes derribó derribó a los poderosos de su trono y exaltó a los humildes y exaltó a los humildes y a los soberbios pues deshizo esos planes y los derribó de su trono pues que que nuestro corazón sea un corazón humilde buenas tardes Betty que nuestro corazón sea un corazón humilde siempre y en todo momento y en todo lugar y que no seamos soberbios porque pues Dios va a derribarnos Dios nos va a derribar deshacer esos planes ese corazón y derribarnos cuando queremos enaltecernos siempre mejor ser humildes para que Dios nos nos exalte así como dice y exaltó a los humildes y a los soberbios derribó los derribó de un golpe con todo su poder deshizo a los soberbios y sus planes derribó a los poderosos de su trono los derribó a los poderosos de su trono es bueno también dicen hoy nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo suba también nuestro corazón así como nuestro Señor ha subido al cielo que nuestro corazón siempre suba a este cielo y sobre todo en la oración para mí se me hace así que cuando estamos en oración nuestro 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 todo nuestro ser nuestro interior nuestro corazón nuestra alma se une a nuestro Señor Jesucristo así como San Agustín dijo también nuestro corazón suba con el Señor entre voces de júbilo y trompetas dio Dios el Señor asciende a su trono cuarenta días después de la resurrección ante el asombro de los apóstoles fue elevado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus pies y eso lo encontramos en Hechos 1 9 perdón si es en Hechos primera de Hechos comienza desde el 3 en adelante la ascensión del Señor y dice de hecho se presentó a ellos después de su pasión y les dijo y les dio numerosas pruebas de que vivían durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios en una ocasión en que estaba reunido con ellos les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido ya que les había ya les hablé al respeto les dijo Juan bautizó con el agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días entonces el Señor le está diciendo a sus discípulos esperen en Jerusalén porque lo que el Padre habría prometido pues en poco tiempo Él lo enviaría Él lo enviaría por eso dice Juan bautizó con el agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días los que estaban presentes le preguntaron Señor es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel Él le respondió no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autorizadas para decir pero reciban la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea Samaria hasta los extremos de la tierra dicho esto Jesús fue arrebatado ante sus ojos una nube lo ocultó de su vista ellos ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba pero de repente vieron a su lado dos hombres vestidos de blanco que les dijeron amigos de Galilea que hacen ahí mirando al cielo este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes han visto ir al cielo y ya después pues ahí en la Biblia nos está diciendo los discípulos esperan el Espíritu Santo y también nos habla de la venida del Espíritu Santo y algo que vamos a ir mirando durante esta semana esto está en Hechos primero del 3 al 9 y también dice por lo tanto estamos llamados a renovar nuestra fe en Jesús al subir al cielo volvió a abrir el camino hacia nuestra patria definitiva que es el paraíso la vida eterna Cristo por su misericordia había bajado del cielo y se encarnó en la Virgen María y pasó por la vida amando hasta el extremo de padecer morir resucitar por nosotros para librarnos del pecado y hacernos hijos de Dios entonces aquí nos dice que el Señor bajó del cielo y se encarnó de la Santísima Virgen María para traernos su amor su misericordia y su perdón y también en el diario de Santa Faustina pues ahí nos dice cuando el Señor le dijo a Santa Faustina por ti bajé del cielo a la tierra por ti dejé clavarme la cruz por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza jamás rechazaré un corazón arrepentido tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia entonces también aquí el Señor dice por ti bajé del cielo a la tierra nos está diciendo a cada uno de nosotros por ti bajé al cielo porque cada uno es único ante la mirada del Señor cada uno es especial cada uno es hijo del Señor así que el Señor por eso nos dice por ti nos dice por ustedes por ti te está diciendo por ti bajé al cielo a la tierra él solo nos pide la confianza la misericordia la confianza a su amor por eso al ascender a los cielos no sube solo nosotros somos invitados a dejarle que nos suba con él entonces al subir al cielo Dios nos sigue invitando invitando a subir con él y esto y esto lo vemos también en el diario de Santa Faustina donde Santa Faustina tiene esta visión del cielo de esta visión que tiene Santa Faustina el Señor nos hace esa invitación pero también le da esta gracia a Santa Faustina de cómo es el cielo y dice Santa Faustina en el 777 hoy estuve hoy en espíritu estuve en el cielo y vi esta inconcebible belleza y la felicidad que nos espera después de la muerte y la felicidad que nos espera después de la muerte vi como todas las criaturas dan incensantemente honor y gloria a Dios vi lo grande que es la felicidad en Dios que se derrama sobre todas las criaturas haciéndolas felices y todo honor y gloria que ha y todo honor y gloria que las hizo felices vuelven a la fuente y ellas entran en la profundidad de Dios contempla la vida interior de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que nunca entenderán ni penetrarán entonces aquí Santa Faustina dice ella tiene esta visión de estar en el cielo pero en ella dice que hay tanta felicidad que todos están adorando alabando glorificando pues a nuestro Señor Jesucristo y están en esa presencia de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que aunque nunca entenderán ni penetrarán esta fuente de felicidad es invariable en su esencia pero siempre nueva brotando para ser felices a todas las criaturas ahora comprendo a San Pablo que dijo ni el ojo vio ni el oído yo ni entró el corazón del hombre lo que Dios preparó para lo que lo aman Dios está preparando esa casa ese hogar donde pues estaremos glorificándolo adorándole me imagino así que cuando vas al Santísimo que estás en esa presencia del Señor que no te quiere decir que el tiempo se te va tan chiquito que a veces puedes orar tres horas y el tiempo se pasa tan rápido y son momentos cuando es como el diálogo la adoración con el Señor a veces pues yo al principio decía ir a adorar era nada más estar ahí pero ya entre más vayas tú a la adoración a la contemplación vas entendiendo que ya ir a la adoración ya no es tanto de estar ahí sino es estar dialogando tu alma tu alma no de tus labios sino de tu alma dejándose abrazar hablando con el Señor tanto y y dejándose abrazar consolar instruir porque también el Señor ahí nos instruye y pero sobre todo siempre lo él nos ama tanto él nos da tanto amor tanto amor cuando estamos en adoración también Santa Faustina escribió y Dios me dio conocer una sola y única cosa que es a sus ojos tiene valor infinito este es el amor de Dios amor amor y una vez más amor con un acto de amor puro de Dios nada puede compararse o que innumerables favores Dios concede al alma que lo ama sinceramente entre más el alma ame al Señor lo ame lo ame Dios le va concediendo gracias porque él responde al amor él responde al amor o no cuando tú das amor te dan amor entonces así es el Señor está respondiendo a tu amor dice oh felices las almas que aquí en la tierra gozan en su particular favores estas son las almas pequeñas y humildes aquí me detengo y quisiera hacer esa pregunta como aquí está diciendo oh felices las almas que ya aquí en la tierra gozan de sus particulares favores pudieran compartir cómo Dios les da esa alegría cuando reciben esa alegría en qué momento sienten esa alegría la libertad la libertad la libertad ¿Alguien o nadie? Yo creo que lo están pensando. A ver tú, Gloria. A ver tú, ¿tú qué habla? Porque mira lo que dice. Oh, felices las almas que ya aquí en la Tierra gozan de sus particulares favores. ¿Pudieras dar algunos ejemplos? Bueno, mira, yo estaba reflexionando en otros puntos que venías comentando, pero bueno, vamos a hacer a un lado esto. Comentando en relación a tu pregunta, en este momento yo diría, bueno, un favor muy grande para mí es haberme concedido ese viaje, por ejemplo. El haber conocido a tantas hermanas religiosas es que yo no me lo creía. O sea, tome en cuenta de que estoy saliendo a un país totalmente ajeno, completamente sola. Entonces, como que yo lo tuve en mente y dije, ah, se puede. Pero ya la hora que estaba tomando el vuelo, ahora que estaba caminando en el aeropuerto, decía yo, ¿es en serio? No, pero por otro lado, este, ya cuando hago el recuento de las visitas, de las charlas, de la, digo, eso es un ejemplo claro de la presencia de Dios y por supuesto un favor concedido aquí en Tierra. Porque en algún momento lo pensé, yo tenía la inquietud en el corazón de compartir, conocer, dialogar alguna vez con una hermanita de la congregación de Santa Teresa de Calcuta y se me concedió ahora, ¿no? Entonces, en algún momento pensé, dos favores de mi corazón fueron concedidos. El atreverme a haber estado ahí por mí misma y sola con mi propia agenda bajo la providencia. Y dos, el haber podido tener un diálogo con las hermanas, con una hermanita de la congregación de Calcuta. Eso es un ejemplo de un beneficio, de un momento de felicidad, de gozo aquí en la Tierra. Sobre todo, hablas de las almas humildes y pequeñas, así como Santa Teresita se sentía, ¿no? Como esa alma pequeña, humilde, ¿no? Y es lo que dice aquí, como que el Señor dice, oh, felices las almas que aquí en la Tierra gozan de sus particulares favores. Y estas son las almas pequeñas y humildes. Y Santa Teresita, lo que mencionaba mucho, su pequeñez. ¿O no? ¿Verdad que sí, Gloria? Sí, claro. Bueno, su humildad, su nocilidad, recuerden que cuando les di el tema hablábamos de la sumisión, que para los que aman era casi como un deber esa entrega de la voluntad y esa sumisión. Entonces, sí, por supuesto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo definirías esa felicidad aquí en la Tierra que Dios te da? Cuando se ponen a rezar la coronilla, al rosario, a las doce, ¿cómo ustedes definirían eso? Que su alma es feliz aquí en la Tierra. Porque sientes la presencia del Señor. Bueno, vamos a continuar. Esta gran majestad de Dios que conocí más profundamente, que los espíritus celestes adoran según el grado de gracia y la jerarquía en que se divide. Al ver esta potencia y grandeza de Dios, mi alma fue conmovida por espanto, no, no fue conmovida por espanto ni por temor. No, absolutamente no. Mi alma fue llenada de paz, amor. Cuanto más conozco a Dios, tanto más me alegro de que Él es así. Y gozo inmensamente de su grandeza y me alegro de ser tan pequeña, porque sé que yo, por ser yo tan pequeña, me lleva en sus brazos y me tiene junto a su corazón. Santa Faustina miraba su pequeñez, reconocía su pequeñez, pero el Señor, al ver esa pequeñez en Santa Faustina, es como ver esa niña pequeña que hace cuando, como nosotros mamás, cuando vemos los niños chiquitos, pequeñitos, ¿qué hacemos? Queremos tomarlos en nuestros brazos, así el Señor, entre la alma es más humilde, es más humilde, se siente más pequeña que, que es la más pequeñita, entonces el Señor por eso la toma en sus brazos. Así como Santa Faustina dice, por ser yo tan pequeña, me lleva en sus brazos y me tiene junto a su corazón. Oh Dios mío, qué lástima me dan los hombres que no creen en la vida eterna. Cuánto ruego por ellos, para que los vuelva los rayos de tu misericordia, para que Dios los abrace en su eterno, en su seno paterno. ¿O amor y rey? También, también, tenemos la esperanza de llegar a su presencia. Tenemos la esperanza, esa sería una pregunta que, bueno, esa pregunta, pues tú la contestarías cuando dialogues al Señor. Realmente, ¿estás consciente que en tu vida hay una esperanza de llegar al Señor? Realmente, esa esperanza, que esa esperanza sea como un ancla en tu corazón de que vas a llegar con el Señor. Que esté esa promesa, que nos hace esa invitación de llegar a su presencia. San Juan Crisóstomo menciona, tú serás igualmente llevado a los cielos. San Pablo exclamó, pido a los que les, pido a Dios, les ilumine para que comprendan cuál es la esperanza. Que les dé su llamamiento, cuán glorioso y rica es la herencia que Dios da a los suyos. Que Dios da a los suyos, y esto lo vemos en Juan 14, del 1 al 4. Porque aquí dice, San Pablo exclamó, pido a Dios, les ilumine para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán glorioso y rica es la herencia que Dios da a los suyos. Y en San Juan 14, del 1 al 4 nos dice, yo voy al Padre, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Después de ir, prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo. Para que no, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. ¿Y quién es el camino? El Señor es nuestro camino. Él es la vida, Él es la vida de cada día. La vida del alma. San Agustín decía, ¿por qué trabajamos nosotros? ¿Por qué no? Perdón. ¿Por qué no trabajamos nosotros también aquí en la caridad? Que nos une a Dios. Descansemos ya cuando estemos en el cielo. Entonces aquí lo que nos está diciendo San Agustín, que trabajemos aquí. ¿Y dónde descansaremos? Es en el cielo. Es donde nos está invitando. Trabajemos aquí y descansemos en el cielo con el Señor. Trabajemos por la salvación de las almas. Trabajemos por nuestra salvación de nosotros mismos también. Como Santa Agustina decía, en el 1.94 ella escribió. Y que esto también esté nosotros que también digamos eso, repitamos eso. Sobre todo cuando vengan esos momentos de que ya estoy cansado, que ya no quiero seguir, que ya para qué sigo. A lo contrario, ¿no? A lo contrario debemos de motivarnos. Así como San Agustín nos está invitando. Trabajemos y descansemos cuando estemos en el cielo. Trabajemos aquí por la caridad y descansemos cuando estemos en el cielo. Y Santa Agustina escribió en el 1.94, dice. Deseo cansarme, trabajar, anuladarme por nuestra obra de salvación de las almas inmortales. No importa estos esfuerzos, se acortan mi vida. Dado que ella no me pertenece, porque es la propiedad de la congregación. Por la fidelidad a la congregación deseo ser útil a toda la iglesia. Que también nosotros seamos útiles en nuestras parroquias, en nuestra familia, donde quiera que el Señor nos ponga, que ayudemos y que trabajemos día a día. Como dice, deseo cansarme y trabajar. Y para terminar, pues también Jesús mismo nos ha pedido hacernos testigos de su amor. Enviarnos a comunicarlo a todos. Estemos conscientes de que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor le dijo a Santa Faustina. Hija mía, no tengas miedo de los sufrimientos. Yo estoy contigo. Hija mía, que tu corazón se llene de gozo. Yo el Señor estoy contigo. No tengas miedo de nada. Estás en mi corazón. Así que, pues bueno, trabajando día a día. Pero con la ayuda del Señor. Con la intercesión de la Santísima Virgen María. Y con la intercesión de San José. Cada día. Pues bueno, no sé si tengan comentarios. Si no, pues para irnos al Santo Rosario. Y gracias por este día. Gracias a cada uno de ustedes. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh, Dios Padre nuestro. Derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Y enviaste al Espíritu a tu iglesia. Para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo. A través de los corazones de todos los que crean en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo. Dios y hombre verdadero. Creador y Redentor mío. Por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme. Y a su tiempo ofrezco mi vida, obras y trabajo. En satisfacción de mis pecados. Y confío en tu bondad y misericordia infinita. Me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Primer misterio glorioso. La resurrección de nuestro Señor. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo bendita eres de todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo bendita es todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita es todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita es todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita es todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracias al Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bendita eres entre todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al padre como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia en la vida y en la muerte ampara nuestra señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados preservados del fuego del infierno lleva al cielo todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos como tío gracioso San José glorioso San José aumenta nuestra fe amén segundo misterio glorioso la ascensión del Señor Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reina hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, madre de gracia, el Padre, al Padre, al Espíritu Santo, como en principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, María, madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran señora. Dios, San José, oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, de la salvación de la alma mía, glorioso San José, aumenta nuestra fe. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paca de aparentemente por amas, para los que no creen, no descaen tu mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora en tu mente. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora en tu mente. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora en tu mente. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora en tu mente. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora en tu mente. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora en tu mente. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora en tu mente. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora en tu mente. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora en tu mente. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora en tu mente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida. En la vida y la muerte, amparanos. Gran Señor. Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación, sé la salvación del alma a mí. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. Cuarto misterio glorioso, la asunción de Nuestra Señora a los cielos, Padre nuestro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo todas las almas, socorra especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación de la alma mía. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. Quinto misterio glorioso. La coronación de la Santísima Virgen. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparas, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Glorioso San José. Aumenta nuestra fe. Amén. Amén. Oh, soberano santuario, sagrario del verbo eterno. Libra, Virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Señora, el cielo con una muerte dichosa y danos pureza del alma, tú que eres tan poderosa. Lanzamos un Padre nuestro por las intenciones del Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima. Antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, hijo virgen purísima y castísima. En el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima. Después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestra alma para que la salves y nuestras necesidades para que las remedies. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la mancha en el pecado original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos a los desenterrados. Hijos de ave, a ti suspiramos siguiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto y bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y alcanzados por las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad en un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Madre de Misericordia, ruega por nosotros, Virgen Purísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel y Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso de Signo de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien líbranos del todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Y alcanzar las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos Nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de contuina salud Del alma y cuerpo Y por la gloria Gloriosa intercesión de la venida Benaventurada Siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas De la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Ofrecimiento del centro Por estos misterios santos De que hemos hecho Recuerdo te pedimos Oh Madre de la fe santa El aumento En la absolución De la iglesia Del Papa El mejor acierto Y de la nación mexicana A tu país La unión Y la feliz gobierno Que no cristiano Reconozca a Dios Y el que sea alejado Reconozca su error Y que todos los pecadores Tengamos arrepentimiento Que los cautivos cristianos Sean libres De cautiverio Goce puerto Y de salud A los enfermos Que en el purgatorio Logren las ánimas Refrigerio Y que este santo ejercicio Tenga afecto tan completo En toda la trastinidad Que alcancemos por tu medio En la ir Alabar a Dios En tu compañía En el cielo Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente Lo sea Pues todo un Dios Recrea Se recrea En tan Glososa Belleza A ti Celestial Princesa Y Virgen Sagrada María Hoy te ofrezco En este día Alma Vida Y corazón Mírame Con pasión No me dejes Madre mía Caer en la tentación Y de noche Ni de día Amén Dulce madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges Tanto como verdadera madre Haz que desde el cielo Nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado concebido 21 de mayo Dolor de corazón Ser padre Es experimentar Dolor de corazón Eso es tan cierto Como los pañales en caca Y las noches sin dormir No tiene nada que ver Con lo terrorífico Que sean tus niños Incluso Incluso los mejores niños Causan dolor de corazón A sus padres En alguna ocasión Jesús no era Una excepción María y José Sintieron la congoja De corazón Cuando Jesús se perdió Tras su viaje A Jerusalén Cualquier padre Lo habría sentido Un niño de 12 años Perdido Dios literalmente Sabe dónde El pánico no sirve Ni para empezar A describir Los sentimientos De María y José Antes de encontrar A Jesús En el templo Pero eso Ese episodio Fue solo El preludio Del dolor de corazón Que sintió María En la crucifixión Allí estaba Su muchachito Todo un hombre Sigue siendo Un muchachito Para su madre Por mayor que sea él Herido Y sufriendo Ella sabía Que él no había Hecho nada equivocado Pero ese conocimiento No importaba No había corte De apelación No había segundo juicio No había clemencia Solo la cruz La comprensión La comprensión De María De lo que significa Sufrir La convierte No solo en un modelo De imitación Sino en una fuente De gran consuelo Siempre puede decir Cuando los esfuerzos De alguien Por consolar Provienen De la experiencia Personal Y si provienen De la manera Extrapolación De los hechos Es solo Cuando una persona Ha experimentado Las profundidades Del dolor Cuando verdaderamente Puede consolar A otro El consuelo De María Proviene De su propio Corazón roto Ella utilizaba Su corazón Roto Para darnos Solas Al igual que ella Podemos Coger Nuestros propios Corazones Rotos Y usarlos Para consolar A quienes nos rodean Podemos dejar De nuestro lado Absorba Algo De dolor De las vidas De otros Lo irónico Es que Al hacerlo así No Aumentamos Nuestro propio dolor Al contrario Lo disminuimos Pues la pena Siempre es reducida Cuando se Vierte En más De un corazón ¿Quiénes necesitan Hoy mi consuelo? ¿Estoy dispuesto A permitir Que mi dolor Sea utilizado Como solas Para otros? Creo la pena Compartida Es pena Dividida Amén Oración A San José A ti Bienaventurado San José Acordimos A nuestra Tribulación Y después De implorar El auxilio De tu Santísima Esposa Solicitamos También Confiadamente Tu ayuda Con aquella Caridad Con que Inmaculada Virgen María Madre de Dios De tu De tu Bonito Y por El Padrenal Amor Con que Abrazaste San Niño Jesús Húmedemente Te suplicamos Que vuelvas Veneno Los ojos A la Herencia Con su Sangre Adquirido Jesucristo Y con Tu Poder Y auxilio Socorro Nuestras Necesitades Protege Oh Providísimo Custudio De la Sagrada Familia La Escogida Descendencia De Jesucristo Aparte De Nosotros Toda Mancha De Error Y De Corrupción Así Tenos Propicio Desde El Cielo Fortísimo Libertador Nuestro En Esta Lucha Contra El Poder De Las Tinieblas Y Como En Otro Tiempo Libraste San Niño Jesús Te Al Miente Peligro De La Vida Así Ahora La Iglesia Santa De Dios De Las Hachanzas De Sus Enemigos Y De Toda Adversidad Y A Cada Uno De Nosotros Protégenos Con Tu Con Tu Ayuda Para Que Ejemplo Tuyo Y Sostenidos Por Tu Auxilio Podamos Santamente Vivir Piedosamente Morir Y Alcanzar En Los Cielos La Interna Bien Aventuranza Amén San José Ruego Por Nosotros Novena Cielos